Música Mi nombre es Salomé Morales. Bueno, yo llegué a la iglesia a mi corta edad. Tenía en ese entonces 13 años. Desde ese entonces yo empecé a trabajar y siempre tenía mi vida económica así cortita. Si yo quería comprar algo más para mi familia o si yo quería regalar algo más o consentirme a mí más, no podía. Yo soñaba ser alguien en mi vida, siempre soñé desde muy pequeña, pero tenía esas limitaciones, seguí, seguí con mi objetivo, seguí trabajando. Entonces ya cuando yo llegué a independizarme y me fui a un cuarto bien pequeñito, tenía 4x4 y ahí yo compré un ropero y una cama. Entonces yo viví un largo tiempo ahí en ese cuarto. Me daba mucho en mi trabajo, yo me levantaba a las 6 de la mañana, 7 de la mañana ya estaba en mi trabajo, no tenía un salario básico como normalmente tienen las personas, yo tenía un poquito más, pero no era lo que yo quería. En la iglesia aprendí acerca de la fidelidad y desde que hice un pacto con Dios, con mis primicias, de ahí empecé a ver los resultados. Yo aprendí que el diezmo no tenemos que darlo, tenemos que devolverlo. Entonces ahí llegó un momento donde para mí se me abrieron las puertas, donde yo pude salir de donde estaba, de ser una empleada a querer tener lo mío, como yo tenía conocimiento en el área, entonces yo quise abrir también de lo que yo trabajaba. Cuando yo empecé a trabajar de eso, muchos me decían que, salió bien, esto no es para usted, esto lo hace una persona mayor o esto lo atiende una persona, un varón. También como que al principio eso como que me limitaba un poco, pero no, gracias a Dios yo seguí, se dio la oportunidad, conseguí un lugar. Se podía decir que quizás no iba a dar cierto porque nadie iba a ese lugar o estaba como muy vacío, pero igual salí y conseguí la tienda, era una chiquitita, como sin condiciones. Yo salí así como que sin condiciones, pero tenía esa idea, tenía eso lo que Dios había puesto en mí, que sí iba a dar cierto. Gracias a Dios, con muchas dificultades, con muchos problemas, pero se dio y fue creciendo, creciendo cada vez más y ahí se dio la oportunidad de abrir la segunda tienda y también eso no era solo seguir con la fuerza mía, porque tenía que haber, con el pacto que yo tenía con Dios, salía todo mejor, no importando los problemas que yo estaba pasando. En ese entonces ya estábamos en la pandemia, llegó la pandemia, abrimos la otra tienda, ahora son tres negocios y nosotros nos dedicamos al área de la construcción. Nosotros tenemos, el negocio es de ferretería, tenemos clientes, empresas grandes, empresas que realmente tienen trabajo todo el año, y eso hace que nosotros también tengamos trabajo todo el año redondo. Yo nunca había pensado tener clientes que se, o sea, personas que se codeen conmigo, por ejemplo, yo no tengo un estudio y todos mis clientes casi son arquitectos, ingenieros, licenciados, gerentes de grandes empresas de construcción. Entonces realmente Dios me puso donde no había imaginado. Ahí se dio la oportunidad también de comprar un departamento que tengo en pleno centro de la ciudad. Siempre quise tener una casa o un departamento en el centro, y gracias a Dios lo pudimos conseguir y es súper cómodo, como soñé. Tengo las comodidades que un día no tuve, entonces muy contenta por eso. Y así, gracias a Dios, las puertas se fueron abriendo y pudimos conseguir el vehículo que realmente habíamos soñado. Yo había soñado una vagoneta cero kilómetros y en ese entonces seguíamos en la pandemia, pero igual Dios no había dejado de respondernos. También llegó otro momento donde necesitábamos ampliar y ya necesitábamos un transporte para poder enviar nuestras ventas. Entonces ahí se dio la oportunidad de comprar un camión también, gracias a Dios. Tenemos un camión cero también que reparte el material que nosotros vendemos. Y así sucesivamente, gracias a Dios, llegó la oportunidad también de comprarnos una moto, compramos la moto, igual también para hacer envíos a nuestros clientes. Gracias a Dios, ahora tengo lo que quiero, como lo que quiero, visto lo que quiero, viajo muchas veces, porque realmente a mí me gusta viajar. Entonces, gracias a Dios, tengo esa vida de prosperidad bendecida. El diezmo para mí es sinónimo de estar bien con Dios, de estar en comunión con Dios, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar, porque se puede hacer incluso con la fuerza de nuestro brazo, pero llega hasta un punto. No es cuando trabajamos con Dios, siempre hay que estar de la mano de Dios. Gracias.